Ella lo vio salir de allí Ahora sabía la verdad Y se decidió Loca de pelos les hirió Tras apuntar la dirección Resistiéndose a llorar ¿Cómo pudiste hacerme eso a mí? Y aunque te hubiese querido hasta aquí Sé que te arrepentirás La calle desierta a la noche ideal Un coche sin luces no pudo esquivar Un golpe certero y todo terminó en tres Ellos de repente Ella no quiso ni mirar Nunca daría marcha atrás Una y no más a un tonto más ¿Cómo pudiste hacerme eso a mí? Yo que te hubiese querido hasta aquí Sé que te arrepentirás La calle desierta a la noche ideal Un coche sin luces no pudo esquivar Un golpe certero y todo terminó en tres Ellos de repente no Un coche sin luces no pudo esquivar Un golpe tercero y todo terminó entre ellos de repente No, me arrepiento, volvería a hacerlo, son los dedos No, me arrepiento, volvería a hacerlo, son los dedos No Gracias